Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Muchas gracias, Presidente. Adelante. La Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, presenta hoy, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Con la entrada en vigor de las reformas constitucionales por la que se implementa el nuevo sistema de justicia penal adversarial, los Estados y el Distrito Federal asumieron la responsabilidad de armonizar sus marcos normativos a este nuevo sistema, entre los cuales se encuentra lo referente a las instituciones policiales. Con la presente iniciativa, se crea un ordenamiento el cual se encuentra más acorde a nuestra realidad que vive el país y, en especial, el Distrito Federal, ya que la ley que actualmente regula estas instituciones se encuentra vigente desde hace dos décadas, por lo que resulta premiante la abrogación de la misma. Con esta nueva ley, se busca regular diversas materias relacionadas con la función de seguridad pública, la actuación de la policía, los procesos internos, así como el cúmulo de derechos y obligaciones de los integrantes de estas instituciones encargadas de la salvaguarda del orden público. En esta comisión, consideramos que una policía profesional es una policía más eficiente, en la cual el ciudadano puede confiar. Por eso, nos hemos dado a la tarea de buscar siempre la dignificación, la profesionalización y el desarrollo de todos los integrantes de los cuerpos policiales. Y por ello también, se implementa en esta ley la creación de la Universidad de la Policía del Distrito Federal. En la discusión del dictamen, se mencionó que esta ley podría tener un periodo de vigencia corto a raíz de la reforma política del Distrito Federal, que por cierto acaba de ser aprobada el día de ayer por el Senado de la República. Sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad de brindar un antecedente certero a los encargados de realizar los nuevos marcos normativos del Distrito Federal, y en especial, uno para que puedan funcionar sus instituciones, mientras se presentan los cambios referidos. Sabemos que el sistema y el tema de seguridad pública vive uno de los momentos más graves en nuestro país, que se debe cambiar el paradigma de los ciudadanos en cuanto a los policías y miembros de las instituciones de seguridad pública. Es por lo anterior que la conformación del Comité Delegacional de Seguridad Pública para que tanto servidores públicos de las delegaciones como sus vecinos, funden estrategias más adecuadas a la situación persistente en su comunidad, logrando con ello una verdadera comunión entre gobierno y ciudadanos. Asimismo, en la discusión del presente dictamen, se propuso implementar un programa de activación física con el cual tendremos a una corporación en su estado de salud más recomendable, logrando así el respeto a nuestros propios policías y su mayor eficacia. Son esfuerzos como estos los que necesitan las y los ciudadanos de nuestro país, aunque ahora sólo nos concierte el Distrito Federal, pero espero que sirva como un partiaguas para las demás entidades federativas que tengan próxima la entrada del sistema penal acusatorio. Con este nuevo ordenamiento que se compone de 92 artículos, se le brinda al Distrito Federal las herramientas necesarias para apoyar a mejorar las capacidades institucionales y finalmente se cumple con el objetivo de proveer seguridad a las y los ciudadanos del Distrito Federal. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!